Ingrese a la página www.utmatchala.edu.es Para agilitar el ingreso se han dispuesto los siguientes accesos Página web de la UTMatch Sistema integrado a la UTMatch Soporte en línea donde podrás despejar tus dudas con el departamento de informática Gestión de turnos Si ya te matriculaste, debes separar tu turno aquí Proceso de matriculación donde encontrarás requisitos y modelos de solicitud Este tutorial lo va a guiar en el proceso de matriculación En ese caso, la opción a utilizar es el SUMatch Si usted no recuerda su contraseña, debe utilizar esta opción para que se le envíe un correo de recuperación de clave Si necesita cambiar de email, acérquese al departamento de matrícula con su cédula para que se lo actualice Coloque el número de su documento de identificación, ya sea cédula o pasaporte Luego, digite su clave y haga clic en Aceptar Una vez dentro del sistema, diríjase al menú Matrícula Se le listarán tres opciones Escoja la modalidad que le corresponde En este caso es Matrícula Regular Esta opción es únicamente para los estudiantes de Modalidad Regular y Promoción Menora 2013 A continuación, haga clic en Matrícula, Registrarme En la parte izquierda visualizará la carrera, el nivel que le corresponde y el botón de Gestionar Haga clic ahí y se le solicitará la confirmación Haga clic en Aceptar y se le mostrará las asignaturas que pertenecen a ese nivel El número de ocasión y las asignaturas que ha reprobado y sus datos personales A continuación, seleccione el paralelo de su preferencia en la sección Prematrícula Y se le mostrará la disponibilidad de cupo Revise que la información sea correcta y dé clic en el botón Enviar solicitud Visualizará un diálogo de espera detallando los procesos que se están realizando Una vez concluya, se le mostrarán dos vínculos Uno para hoja de matrícula y otro para orden de pago Haga clic sobre el botón Comprobante de pago y se abrirá una nueva página con la orden de pago La que usted deberá revisar con la finalidad de que toda la información sea correcta Si se le genera algún valor a pagar, debe realizar el depósito en la cuenta de la universidad Colocada en la parte inferior izquierda A continuación, haga clic en el botón Imprimir Se le presentará un mensaje recordándole la verificación de la información Le clic en Aceptar e imprima su orden de pago En la página anterior, haga clic en el vínculo Hoja de matrícula Presentándosele preparada para la impresión Debe revisar que toda la información contenida en la misma sea correcta En caso de que alguno de los datos personales no coincida Puede dirigirse al menú Mis datos, Editar Y ahí realice las correcciones pertinentes Cuando ya lo haya efectuado, dé clic en Guardar Y los cambios se verán reflejados en la impresión de su hoja de matrícula Una vez realizados los cambios para imprimir su hoja de matrícula Debe ir al menú Matrícula regular, Hojas de matrícula, Mostrar Se visualizará en la parte derecha un listado y haga clic en Imprimir en el ítem correspondiente Presentándosele preparada para la impresión Si desea visualizar o imprimir la orden de pago Debe ir al menú Cuentas, Mis órdenes de pago, Consultar Haga clic sobre el número de orden de pago correspondiente Y se le visualizará lista para imprimir Con esto finaliza el proceso de matriculación en el sistema Y el siguiente paso es realizar la validación en la facultad respectiva Con esto finaliza la validación en la parte derecha